Realizaron el acto de inauguración de la sede del Instituto del Banco Central del Paraguay, que apuesta a la formación y capacitación de sus funcionarios. El mismo fue creado en el año 2014, con el objetivo de convertirse en un centro académico modelo para el país. Anteriormente, las actividades estaban limitadas, ya que no se contaba con la capacidad para el desarrollo de las mismas, por lo que la institución tomó la iniciativa de construir la sede propia del instituto. Nuestra filosofía ha sido, es y va a continuar siendo, de que a una institución la hacen las personas que trabajan en ella. Y que si queremos llegar a una excelencia de gestión, es necesario apostar fuertemente en la formación del capital humano de los compañeros. Por eso, el Banco Central ha sido siempre líder en términos de capacitar sus recursos humanos. Tanto en el país, como en el exterior. Pero en el año 2014, dimos un paso más. Y el directorio resuelve la creación del Instituto del Banco Central del Paraguay. Y que desde ese entonces, ha venido dictando cursos, conferencias, talleres, con la participación no solamente de gente funcionaria del Banco Central del Paraguay, sino también gente del sector financiero, estudiantes, gente del sector empresarial. Es decir, este instituto nunca nació con la idea de ser algo exclusivo para el Banco Central del Paraguay, sino colaborar con la formación de todos y cada uno de los paraguayos. El complejo inaugurado es una obra de 2.200 metros cuadrados, que fue ejecutado en un plazo contractual de 18 meses. Cuenta con una sala magna para 250 personas y tres aulas menores para 50 participantes cada una, y pueden ser combinadas. En el mismo, ya se han dictado aproximadamente 30 cursos por año, llegando casi a 8.000 personas.